Hola de nuevo, para mí es un gusto saludarlos otra vez en Alodoc, espacio en el que estamos hablando de temas de salud de gran interés para todos, sobre todo esas enfermedades comunes que son del día a día y tenemos mucho que aprender de ellas. Hoy elegimos la diabetes que en términos generales significa altos niveles de azúcar en el organismo, pero ¿qué sucede? Que esta enfermedad puede incluso afectar otros órganos del cuerpo humano, ¿cuáles y de qué manera? Te lo contamos hoy en Alodoc, bienvenidos. Para hablar de este tema tan interesante que es la diabetes y todos esos efectos que puede causar en otros organismos del cuerpo humano, invitamos a un especialista en el tema. Él es internista, también nefrólogo, pero además es coordinador del Comité Latinoamericano de Nefrodiabetes. Les estoy hablando del doctor Jorge Rico. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Hola. Qué bueno tenerlo nuevamente en Alodoc. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Doctor, si usted quiere, puede retirarse el tapabocas, estamos con el distanciamiento necesario. Ah, bueno, muchas gracias. Qué bueno tenerlo de nuevo por aquí. Comencemos contando entonces a nuestros televidentes básicamente qué es la diabetes y por qué puede causar estragos en el organismo. Bueno, primero nuevamente gracias por la invitación. Una pregunta bastante importante. Sé que estamos en pandemia, pero no podemos olvidar las enfermedades crónicas. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad sistémica que afecta a todo el organismo. Y como bien lo estabas diciendo en la introducción, no solamente es tener los niveles de azúcar altos en la sangre, sino que esto genera una inflamación en el organismo y va a afectar muchos órganos importantes para el funcionamiento como tal del organismo. Bueno, doctor, empecemos a enumerar entonces cuáles podrían ser esos órganos que más se podrían ver afectados a causa de la diabetes. Bueno, claro, es tener en cuenta, nosotros médicamente dividimos que la diabetes tiene unas complicaciones crónicas. Crónicas quiere decir que van lentamente con el paso del tiempo y no las divide en afectaciones microvasculares y macrovasculares. Pero para no enredarlos, complicaciones microvasculares son compromiso en el riñón, la diabetes produce enfermedad en los riñones, es la principal causa de diálisis cuando se dañan los riñones a nivel mundial, ahorita hablamos de eso. Pero la diabetes también afecta los nervios, los inflama y los acaba. Y por eso la diabetes, además de afectar los nervios, puede afectar los vasos sanguíneos y es una de las principales causas de amputación. Ojo con este dato, amputación no traumática en las personas. La diabetes afecta también los ojos, afecta la retina, produce retinopatía diabética que es por la diabetes y es una de las principales causas de ceguera en las personas. Puede producir afectaciones en el corazón, puede producir infarto, puede producir también alteraciones a nivel cerebral. Es decir, la diabetes como tal afecta muchos órganos importantes para las personas. Bueno, doctor, concentrémonos entonces hoy básicamente en esas afectaciones que está causando o que podría causar en el riñón. ¿Qué es lo que sucede al interior del cuerpo humano para que se vean afectados entonces los riñones? ¿Cómo se llama esta enfermedad y cómo se trata? Bueno, mi especialidad es la nefrología. Para que de pronto entiendan, no se llama riñonología, sino nefrología, porque la unidad funcional microscópica que no se ve en los riñones se llama nefrón, nefrona. Entonces, por eso nosotros nos llamamos los nefrólogos. La diabetes, cuando los niveles de azúcar en la sangre están altos y permanentemente están así, va a ocasionar una inflamación y a nivel de los riñones también van a inflamarlo. Los riñones son muy susceptibles a esas alteraciones en la azúcar. Y esa azúcar alta, porque los riñones tienen que estar filtrándola, hace que se inflamen mucho los riñones y esto puede ocasionar a largo plazo que poco a poco se vayan afectando los riñones hasta llegar a un punto en que la diabetes puede ocasionar un daño permanente y irreversible de los riñones cuando no la detectamos a tiempo. Bueno, doctor, ¿qué le parece si miramos cuáles son esos factores que podrían aumentar el riesgo de esta enfermedad? Específicamente de la que usted nos habla, que es esa inflamación en los riñones. Vamos a revisar y usted me dice si nos está faltando algún ítem importante para tenerlo en cuenta. Riesgos, riesgos, presión arterial alta, hipertensión definitivamente. Este podría ser un riesgo alto en las personas que tienen esta enfermedad. También podemos mencionar las personas que fuman, tienen alto riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Por qué, doctor? Bueno, importante. Estos son factores asociados. Los pacientes diabéticos se asocian mucho a tener también alteraciones en la presión arterial. La diabetes y la hipertensión son las dos principales causas de daño permanente en los riñones. El cigarrillo, claro que también, el cigarrillo afecta a los riñones no solamente cuando el paciente es diabético. También el cigarrillo per se, por sí solo, produce alteraciones en los vasos sanguíneos, cierra los vasos sanguíneos y ocasiona lo que llamamos isquemia en los riñones. Y obviamente, si la persona es diabética, esto va a predisponer más y esto también puede ocasionar y ser un factor de riesgo para que las personas tengan o padezcan problemas en los riñones cuando la persona padece o tiene diabetes. Bueno, doctor, no se quiere ese plan de alimentación que es específico para la diabetes. Es obvio que estas personas no pueden alimentarse de la misma manera que otros, pero no seguirla puede agravar la situación. No solamente, pues usted me dirá, en mejores términos, requieren, digamos, de edulcorantes o de evitar el azúcar, sino que tienen un plan específico que deben seguir. Claro, precisamente lo estabas comentando. El problema fundamental y por lo cual después se dañan los riñones es que el azúcar está alta. Una de las maneras que tenemos y que se utiliza es lo que son las medidas no farmacológicas. ¿Qué quiere decir eso? Los hábitos de vida saludables y es muy importante para el paciente diabético que lleve un adecuado plan nutricional, ojalá recomendado por una nutricionista que sea experta en el tema. Y no solamente son hábitos de vida en cuanto a bajar los contenidos en azúcares, en harinas, en las dietas, sino también en grasas, sino también en sal y mantener una adecuada hidratación que es fundamental para que los riñones mantengan ese funcionamiento adecuado. Usted lo acaba de mencionar, doctor, comer alimentos con alto contenido de sal, claro que puede ser un riesgo. ¿Cuál sería el efecto entonces en el organismo? Claro, estos son factores que se suman. Entonces, el paciente diabético y en general todos nosotros debemos tener o manejar una dieta que no sea con alto contenido de sal. Si la persona sufre de la presión arterial, obviamente que con mucha más razón sus alimentos deben estar bajo en sal. Y esto sumado a tener problemas del azúcar, son factores que van a potencializar ese daño en los riñones. Sumado entonces al no hacer actividad física, como usted lo mencionó, que hace parte de ese paquete de opciones saludables que deben ser las herramientas, sobre todo en específico de los diabéticos, tener sobrepeso también puede ser grave o letal para esta enfermedad. Eso es muy importante. Ojalá que los pacientes diabéticos y en general también los pacientes que no son diabéticos mantengan un buen peso, un peso adecuado, porque la obesidad y obviamente lo que la precede, que es el sobrepeso, favorecen también y son factores de riesgo para tener daño renal. ¿Por qué? Porque una persona con obesidad hace que ese riñón esté trabajando mucho más de lo que debe trabajar. Entonces es recomendable y eso hace parte de las medidas no farmacológicas, hábitos de vida saludable, ojalá bajar de peso si el paciente padece de diabetes. Muy bien, tener problemas del corazón también puede alterar esa condición y tener antecedentes familiares de falla de los riñones. ¿Hay herencia entonces también por este lado? Ese ítem es muy importante tenerlo en cuenta y una de las cosas que uno tiene en la consulta que uno evalúa es el antecedente previo de enfermedad renal. No es que la diabetes sea hereditaria, la diabetes tipo 2 no es hereditaria, pero sí es importante ver los antecedentes familiares que pueden tener los pacientes. No solamente para la diabetes, sino para la presión arterial y también para algunas condiciones asociadas que afectan los riñones que pueden tener una condición de característica hereditaria. ¿Qué le podemos entonces recomendar a los diabéticos para evitar llegar a este punto? Sabemos que son vulnerables todos estos órganos que usted nos acaba de mencionar y todas estas enfermedades que se pueden producir, pero entonces como advertencia, ¿qué podríamos decirles para que enciendan esas alarmas de prevención? Cosas muy importantes, uno que la diabetes se puede controlar, uno que las complicaciones que les estoy hablando, sobre todo por ejemplo la enfermedad renal, la parte de la retina, se pueden prevenir. Si uno las detecta tempranamente y uno las trata, se pueden prevenir, esto es muy importante y esto ayuda a que la calidad de vida de nuestros pacientes mejore. Uno, sigan las recomendaciones de su médico, sigan un buen plan nutricional, hidrátense muy bien, no se automediquen. Esto es una recomendación muy importante para evitar enfermedad renal, para disminuir el riesgo de enfermedad renal y si es diabético, por favor, tampoco nos automediquemos y sigan las pautas de tratamiento que su médico les da. Porque si mantenemos un nivel de azúcar controlado, esto favorece a que las complicaciones crónicas, o sea, las complicaciones de que les estoy hablando, de la diabetes no se vayan a presentar. Y si se presentan, por lo menos se estabilicen y así ustedes pueden tener una excelente calidad de vida. Doctor, ¿cómo deben ser esos chequeos que deben hacerse estas personas constantemente? ¿Constantemente en qué periodo de tiempo para que se mantengan al día, para no caer en esas enfermedades? Es muy importante si se les diagnostica diabetes. La diabetes no se diagnostica de manera difícil. Diagnosticar diabetes o hipertensión, o sea, presión alta es muy fácil. Con un examen de azúcar en la sangre, que es una glucemia o glicemia en ayunas, y con otro examen que se llama hemoglobina glicosilada, uno puede diagnosticar, y eso lo puede diagnosticar cualquier médico. No hay que ser ni endocrinólogo, ni nefrólogo, ni internista para diagnosticar la diabetes, porque la gran mayoría de pacientes diabéticos los manejan los médicos de atención primaria, por eso es muy importante la educación. Entonces, con exámenes se diagnostica la diabetes y, por ejemplo, las enfermedades asociadas, por ejemplo, la enfermedad renal, todo paciente diabético tipo 2, y ojo con este dato que les estoy dando, todo paciente diabético tipo 2 debe tener examen y chequeo de los riñones. Es muy importante que el médico apenas le diagnostique la diabetes, le haga estudio de los riñones, que es muy fácil. Son exámenes muy sencillos, que es una creatinina y otro examen de un parcial de orina, un citoquímico, orina y una albuminuria, que son exámenes muy fáciles de hacer, son accesibles, y con eso podemos saber si la persona tiene o no enfermedad renal asociada a la diabetes, y a veces uno la diagnostica tempranamente y la puede tratar, la puede prevenir, y el paciente no se va a complicar. Entonces, digamos que si a esta persona en ese primer momento, digamos que se le haya alguna inflamación en los riñones, que puede estar siendo afectado por la diabetes, puede comenzar a tratarse desde ese momento, es con medicación o simplemente siguiendo todos estos hábitos saludables que acabamos de mencionar. Claro, recalco mucho tu pregunta por qué. Miren estos datos. De cada 10 pacientes diabéticos tipo 2, 4 pueden padecer enfermedad en los riñones, es muy alto. Por eso, cuando se diagnostique diabetes tipo 2, hay que hacer estudios de los riñones. Y uno puede diagnosticar y muchas veces, perdón, la gran mayoría de veces los pacientes no tienen síntomas. Cuando hay daño renal, la gran mayoría de veces, en periodos iniciales, no hay síntomas. Los síntomas aparecen ya en periodos tardíos. Por eso, para diagnosticar enfermedad de los riñones, hay que buscarla. Por eso, el médico está obligado a hacerle estudios de los riñones y el paciente también saber. Y si uno lo diagnostica tempranamente, y este dato es muy importante, tiene tratamiento, se puede prevenir y se puede parar. Y con eso, el paciente va a estar muy bien. Doctor, qué importante lo que usted nos acaba de decir, porque entonces es una enfermedad silenciosa, que no presenta síntomas, entonces sí debe ser parte como de nuestra rutina, incluir este examen de revisión por lo menos cada año que hacemos nuestros chequeos generales. Perfecto. ¿Qué les parece si hacemos una pausa, doctor? ¿Qué tal evidente? Si ya regresamos para seguir hablando de este tema, el daño que hace la diabetes en otros órganos del organismo, especialmente en el riñón. Ya volvemos. Estás viendo a Lodo. Regresamos a Lodo, que estamos hablando de ese efecto que causa la diabetes específicamente en el riñón. ¿Por qué no le damos nombre a esa enfermedad, doctor? Hemos hablado constantemente de que la diabetes sin duda puede llegar a afectar los riñones. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Gracias por la pregunta. Miren que no es complicado aprenderse el nombre. Tradicionalmente, cuando los pacientes diabéticos tienen compromiso en los riñones, tradicionalmente ustedes escuchan que el término es nefropatía diabética. Nefro de los riñones. Patía de esa enfermedad. Nefropatía diabética por la diabetes. Pero hoy en día, esto se ha ampliado más y desde el punto de vista técnico y médico, el nombre que más se está utilizando para abarcar mucho más el compromiso renal en los pacientes diabéticos es enfermedad renal diabética. No es complicado. Enfermedad renal diabética. Perfecto, doctor. ¿Existen de pronto medicamentos que puedan utilizarse para tratar ambas enfermedades, tanto la diabetes como la nefropatía diabética? Bueno, esto es clave comentarlo. Nosotros los nefrólogos estamos muy contentos porque después de muchos años, recientemente hemos visto muchos avances en el tratamiento que hay de los pacientes diabéticos con enfermedad renal. Desde hace cuatro o cinco años existen unos grupos de medicamentos importantes que en los últimos años han cogido mucha fuerza, que se sabe que además de controlar la diabetes, también controlan ese daño renal, disminuyen la progresión del daño renal y también tienen otros efectos importantes. Afectan o modulan de pronto la presión arterial, modulan también el colesterol y los triglicéridos que pueden estar hartos, impactan también en bajar de peso. Entonces, estos medicamentos de manera indirecta, además de controlar la diabetes, controlan otras variables que son importantes para que los riñones se puedan mejorar o estabilizar en la condición. Entonces, estamos muy contentos por eso porque existen unos grupos de medicamentos importantes con que contamos hoy en día los especialistas para tratar estos pacientes diabéticos con compromiso renal y del corazón también. Qué bien, doctor. Vamos entonces a resolver inquietudes de nuestros televidentes. Comenzamos con la primera. Adelante. Hola, buenos días. Soy Sara Restrepo y tengo una pregunta para ustedes. Quisiera saber si hay algún tratamiento para contrarrestar el mal funcionamiento de los riñones a causa de la diabetes o si es posible tener una cura para esta condición. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Tiene cura, doctor? Sara, clave la pregunta. Depende de dónde diagnostiquemos la enfermedad. Por eso, paciente diabético, hagámosle estudios de los riñones. Nos vamos a encontrar muchos pacientes diabéticos con compromiso en los riñones. Cuando se diagnostica tempranamente, claro que existen tratamientos para frenar ese desarrollo de la enfermedad. Hay medidas que son no farmacológicas, como ya las comenté, que sirven para siempre hacerlas en todos los grados de compromiso de la función renal en el paciente diabético. Pero también hay medicamentos importantes, de eso estaba hablando precisamente en los minutos anteriores, que sirven para controlar la diabetes, pero también sirven para disminuir ese impacto en los riñones que tienen los pacientes diabéticos. Esas son las buenas noticias que hay con respecto a que existen hoy en día tratamientos importantes, avalados científicamente para tratar de frenar ese compromiso en los riñones que tienen los pacientes diabéticos. Doctor, si se descubre esta enfermedad de manera tardía, ¿cuál sería la alternativa? ¿Son iguales, defectivos, los medicamentos? Desafortunadamente, esta es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad frecuente, muchas veces la diagnosticamos de manera tardía. Nosotros los nefrólogos graduamos ese compromiso renal y por eso hablamos de unos estadios o grados. Hay grados leves, que ojalá lo diagnostiquemos siempre ahí, hay grados moderados y grados severos. Cuando el compromiso de los riñones es bastante severo, cuyo funcionamiento uno lo calcula por fórmulas es menor de un 10%, muchas veces esos pacientes hay que hacerles tratamientos como son la diálisis o el trasplante renal. Pero cuando lo diagnosticamos más tempranamente y entre más tempranamente lo diagnosticamos, tenemos más oportunidad de atacarlo, contrarrestarlo y frenarlo. En estadios intermedios es probable, haciendo un buen tratamiento, que uno frene algo la enfermedad, pero la enfermedad va a estar ahí. Lo importante es cómo controlarla y evitar de que no progrese rápidamente. Sí, al tenerla controlada entonces se podría tener, digamos, algo de calidad de vida, ¿se puede seguir normalmente? Claro, claro, podemos tener buena calidad de vida y eso es lo que nosotros buscamos. O sea, hoy en día lo que nosotros tratamos es de, ojalá los pacientes no los encontremos tardíamente, que los cojamos tempranamente los nefrólogos y los otros especialistas, los podamos tratar y que el paciente nunca vaya a llegar a un estado avanzado en donde va a requerir otro tipo de tratamientos. Pero, pero, desafortunadamente, esto es un proceso de educación, de diagnosticar más tempranamente, de hacer campañas, porque, como les dije al inicio, la diabetes y la hipertensión son las principales causas para los nefrólogos de llevar o de tener un paciente en diálisis. Esa es la realidad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Perfecto, doctor. Escuchemos esta inquietud. Adelante. Hola, soy Natalia Ochoa y quisiera saber, si soy diabética, ¿cómo sé si tengo algún daño en los riñones? Gracias. Natalia, ¿cómo estás? Si eres una persona diabética, muchas veces no vas a tener síntomas de que tienes daño en los riñones, pero lo puedes tener. Entonces, como les decía anteriormente, todo paciente diabético tipo 2, que es la más frecuente, inmediatamente se diagnostica, debe tener un estudio de ver cómo están los riñones. Y el estudio, básicamente, Natalia, son con exámenes muy sencillos. Un examen que se llama la creatinina, que es un examen de sangre muy barato, en todos los laboratorios lo hay, muy sencillo, y en dos horas está el resultado. Un examen de orina, un simple citoquímico de orina, parcial de orina, para ver si el riñón está inflamado, porque la creatinina puede que esté bien, pero el riñón puede estar empezando a inflamar. Y un examen que se llama albuminuria, que también es una muestra de orina, y con eso sabemos si ese riñón está empezando a botar proteínas, que a veces es el primer signo, desde el punto de vista médico, de daño renal en el paciente diabético. Es decir, es muy sencillo. Ojalá que todos los médicos puedan hacerle a sus pacientes estos exámenes para poder diagnosticar esta enfermedad. Bueno, ¿qué tal si miramos estas recomendaciones, entonces, para mantener sanos los riñones, para tener una vida saludable? Doctor, repasemos. Hemos hecho como una selección de algunos, usted me dirá si de pronto quiere complementar con algo más. Háblenos de esta prueba de sangre, es la que usted ha mencionado constantemente, que es rápida, fácil, efectiva. Eso se llama hemoglobina glicada, que es la hemoglobina glicada, la A1C. Es un examen que mide o que nos indica cuál ha sido el promedio de los niveles de glucosa en los últimos tres meses. Ya, entonces hay unos valores. Cuando está alto, uno dice, uy, el paciente ha tenido permanentemente los niveles de glucosa elevados. Esto es muy importante. Muy bien, alcanzar su nivel ideal de presión arterial, que también hay que estarla chequeando. Doctor, dice que para la mayoría de las personas con diabetes, el nivel ideal de presión arterial es menos de 140 a 90. Sí, como les decía, diagnosticar presión arterial es muy fácil. Todos los pacientes diabéticos se les debe hacer estudio de presión arterial. Y ojalá todos los pacientes tengan estas metas, porque son metas o objetivos de tener presiones arteriales menores de 140 a 90. Definitivamente tener hábitos saludables, deje de fumar. Trabajar de la mano con un nutricionista o dietista para crear ese plan de comidas específico que ya lo mencionábamos para los diabéticos, pues es distinto a las demás personas. Limitar sal, sodio también puede influir. Haga que la actividad física sea parte de la rutina. Últimamente se está hablando, doctor, de que por lo menos 150 minutos a la semana. Es más o menos el tiempo. Sí, señor. Mantenga o llegue a un peso saludable. Esto sí que es difícil, pero digamos que es una lucha constante, pues es requisito. Entonces, para mantener esos riñones sanos, dormir lo suficiente. Ahora sí que hemos padecido de insomnio por estos días, ¿no, doctor? Digamos que tanta ansiedad, tantas noticias, el tema del COVID. Bueno, esto había impedido un poco esa tranquilidad en las noches al dormir, pero es clave, es fundamental lograrlo. Tomar las medicinas puede ayudarle a alcanzar niveles ideales de azúcar en la sangre y presión arterial. Usted ya lo mencionó. Hay medicinas y unas muy buenas y unas novedosas que están en la actualidad y que están prácticamente haciendo buen trabajo. ¿Cierto, doctor? Todas las medidas estoy completamente de acuerdo. Y aquí una cosa muy importante, la diabetes es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad, ¿qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que como afecta a muchos órganos, es competencia de hacer un buen trabajo multidisciplinario. El paciente diabético debe tener evaluaciones por el oftalmólogo para ver los ojos, evaluaciones por el nefrólogo para ver los riñones. También hay que chequearle la parte del corazón, la parte de los nervios y un aliado muy importante que es la nutricionista. Entonces, muy importante, ojalá que todos los pacientes diabéticos estén en los que llamamos programas. Programas para los pacientes diabéticos donde tiene un seguimiento por varios especialistas, cuyo único objetivo es que el paciente esté bien, esté bien y controlado en todos sus aspectos. Bueno, doctora, hay un tema importante también que no hemos tocado y es cómo manejar el estrés por ser diabético. De por sí, pues tener esta enfermedad, digamos que mantiene a la persona en un cierto grado de ansiedad, de preocupación, de inquietud. Y resulta que el estrés también eleva sus niveles de azúcar en el organismo. Está en toda la razón. Por eso les comentaba, es un manejo multidisciplinario. Muchos de nuestros pacientes diabéticos, más en esta época de pandemia, donde han estado encerrados, donde han de pronto, muchos de estos pacientes han estado con no un control adecuado. Pueden obviamente manejar niveles de estrés, de ansiedad. Esto favorece a que el paciente, el plan de alimentación no lo lleven adecuado. Aumenten de peso, estar encerrados también les puede dificultar el salir a caminar, el llevar una actividad física. Entonces, todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta. Y cuando pasa esto, necesitamos en muchas ocasiones el apoyo al ser un equipo multidisciplinario, de pronto de un equipo de psicología o de pronto nosotros mismos, ayudar al paciente, tranquilizarlo. Y a veces hay que recurrir de pronto a tratamientos que mejoren esta situación, que son situaciones que pueden afectar obviamente el que el paciente diabético esté controlado. Como tú lo decías, el estrés puede favorecer a todo esto y muchos pacientes diabéticos con estrés pueden tener un no adecuado control de su diabetes. Bueno, doctor, pues muchas gracias por todas esas recomendaciones que nos has dado el día de hoy. A tener en cuenta, entonces, no solamente esos chequeos médicos de los que estamos hablando, sino que alerta a todos los diabéticos, porque deben tenerlos en su lista, por lo menos de chequeo anual. ¿Cierto? Que es, pues digamos que un chequeo para el oftalmológico, el de los riñones es vital si se sufre de la diabetes, tener este estilo de vida saludable, utilizar esos medicamentos, ser muy juicioso con ellos. Todo eso se puede prevenir, se puede mantener esta enfermedad, digamos, tener una calidad de vida lo normalmente posible. De acuerdo. Gracias, gracias por acompañarnos a ustedes también, televidentes, por estar con nosotros. Nos vemos mañana con otro tema en Aluduc. ¡Gracias!